Buenos días, miércoles 21 de agosto, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Las nenis, mujeres emprendedoras, piden espacio para trabajar en Expenal de Allende. Se realizará el Festival Internacional de Globos de Papel en San Andrés Tuxla. Hay 500 vacantes de empleo en Veracruz. Se reactivará la base norte de la Cruz Roja. La alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, asegura que fue una temporada vacacional exitosa. Está usted bien informado para empezar el día.